bienvenidos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal el salvador chivísimo amigos acá estamos en el redondel los leones o monseñor romero como ustedes quieran llamarle este acá está el arreglado muy navideño este es el redondel los leones amigos si ustedes pueden ver muy lindo muy hermoso verdad vamos a ver si podemos pasarnos al otro lado para seguirles grabando acá continuamos amigos es el parque de el mero mero redondel monseñor romero ahí están los los magos los reyes magos si ustedes pueden ver el árbol muy grande amigos bastante grande yo no sé si me va a hacer derechos de autor esto que está la música bueno ni modo si nos hace derechos de autor pues mala suerte amigos pero acá le estamos llevando esta belleza navideña feliz navidad y próspero año 2022 a todos mis suscriptores saludo se vean qué bello el el cómo se llama el árbol muy alto está bastante alto y por supuesto está muy decorado por todos lados verdad desde cámara ya está bastante grande amigos el árbol navideño y por supuesto amigos feliz navidad feliz navidad a todos ustedes feliz navidad próspero año 2022 a todos mis suscriptores donde quiera que estén saludos muy especiales saludos muy especiales a todos no nos podemos acercar mucho ya la música porque nos da copi pero si acá le vamos a llevar todo lo que se está viendo acá en este redondel los leones muy bello amigos este es el este es el este está grande está bien grande este árbol está muy grande ojalá que no me dé copi esa música que están poniendo pero mi modo amigos no vamos a ver tenemos acá a una persona que se anda divirtiendo está en el redondel el monseñor romero hola cómo está hola cuál es su nombre maría del carmen maría del carmen y cuéntenos qué le parece este redondel le gusta qué le gustaría a usted para esta navidad qué es lo que pide qué es lo que más pide en esta navidad usted pues más que todo pido salud y que toda la familia esté unida una felicidad ok ha perdido algún familiar en este tiempo de esta pandemia o gracias a dios toda su familia está bien que nos cuenta que nos puede decir pues sí sí perdí a mi mamá que si me hace mucha falta pero como la vida sigue una hay que seguir adelante y hay que darle gracias a dios por todo lo que nos da nos sentimos mucho de verdad hemos perdido bastantes personas que hemos querido mucho pero bueno fuerza diosito le va a dar fortaleza para que pasen este trago amargo y muchísimas gracias que se siga divirtiendo y que su familia dios se la bendiga en esta navidad en este nuevo año que va a comenzar muchísimas gracias y siga divirtiéndose con su familia suerte gracias por la entrevista chao nos vamos amigos nos vamos te puede hacer una entrevista para salvaje chivísimo invito aquí a la persona que te vengan a comprar aquí al redondel monseñor romero dale los invito a que vayan a comprar espaditas orejitas alcohol gel burbujitas aquí el joven acá tiene de todo el salvadoreño rebusquero amigos me vean él es rebusquero aquí vende de todo en la entrada de hasta alcohol gel tienen por acá mascarillas el muchacho vende de todo por acá vean aquí le pueden ver mascarillas le tiene de todo un poquito carrito carrito dice orejitas orejitas y además todo lo que usted quiera se encuentra aquí en la entrada de el redondel monseñor romero así es que pueden venir acá tienen vean aquí hay de todo amigos de todo para que los niños vengan acá a divertirse un rato y compren su juguetito recuerden apoyen a la persona que se anda rebuscando acá está verdad apoyen a nuestra gente no sólo vayan a los almacenes grandes a comprar aquí la gente se rebusca también para vender sus productos muchísimas gracias bueno chau entonces invitarlos que te vengan a comprar acá los invito a que vayan aquí a redondel los leones monseñor romero monseñor romero si acá tiene él vean uy que bonito bueno amigos acá estamos muchas gracias cuídate suerte que ahí estamos amigos nos vamos a grabar hacia el parque guzmán en este momento nos trasladamos hasta allá al parque guzmán aquí vamos a estar enfrente de la gasolinera 1 san miguel la calle que viene de la unión y de usulután aquí se juntan amigos así es que aquí estamos aquí estamos ojalá que no me copyright va porque hay música bueno vamos a tomar aquí amigos muy bonitos vean de allá de más rejitos ahí está acá está amigos muy bonito el lugar amigos para que se vengan a divertir vengan en familia vean hay bastante gente que viene acá a divertirse muchas gracias a cada uno de ustedes amigos por ver estos vídeos suscríbanse de darle like y compartan y aquí de verdad estamos transmitiendo vamos a muchas gracias a todos a todos los suscriptores muchas gracias muchas gracias por siempre ver mis en vivos gracias por ver los vídeos acá acá estamos en san miguel redondel monseñor romero de san miguel amigos aquí estamos gracias gracias a todos buenos amigos nos despedimos nos trasladamos al parque guzmán vean ventas aquí hay ventas hay de todo pero hay música así que no puedo entrar ahí donde hay música así que vamos a despedirnos vamos a vamos a ir aquí verdad vamos a ir aquí verdad miren san miguel de noche san miguel de noche amigos san miguel de noche san miguel de noche san miguel de noche hey esta ayuca a pasarse acá jajajaja bueno amigos los dejo nos vamos a nos vamos a despedir de este vídeo amigos nos tuvimos que pasar rápido porque jajajaja bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente en vivo del salvador chivísimo nos trasladamos hasta el parque guzmán salud no